Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Grupo Generadores presenta La cuarta temporada de Generadores TV Con información de management empresarial Ventas, marketing, capital humano Capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenido para que te lleves Un tip, consejo, reflexión y herramientas Que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Docees y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Whereas le arman el primer que ustedes le arman el e-commerce con todo lo medio de pagos, sitios seguros, todo como corresponde para que en en tiempos record y en A través de la API que ustedes tienen, no que pueden hacer, implementaciones en tiempo record. Están muy buenas las preguntas. Nosotros somos dueños de la tecnología, somos una plataforma como toda argentina, ya no somos una agencia que implementa plataformas de terceros tenemos somos propietarios. Tenemos la tecnología. Al través de nuestra tecnología podemos generar todos los negocios que securities Es decir, podemos hacer que una empresa tenga su B2B, o sea que la empresa le venda a empresas que son, por ejemplo, distribuidores. Podemos generar también portales B2C, que consumidores finales consuman los productos de la marca. Y también podemos generar marketplace, por ejemplo, que yo publique los productos de mi marca y tenga otros sellers, que yo les comparto mi plataforma para que publiquen sus productos, sus precios y se encarguen de la facturación y la logística o la tercericen conmigo. Tenemos todos esos modelos. Todos esos modelos se pueden configurar a través de nuestra plataforma. Claro. Bueno, entonces, al implementar ustedes estos, el marketplace o lo que sea, podemos llegar a cualquier tipo de público, pero, ¿cómo los ayudan con el marketing? ¿O ahí no entran? Porque no es lo mismo... Acá podemos hablar de marcas, es lo que querramos. Entonces, digamos, plataforma por excelencia, Mercado Libre. Todo el mundo dice, ¡Uy, Mercado Libre! Sí, tiene unas comisiones altísimas. Es más fácil que te encuentren, pero también tenés millones de personas y el costo que te ahorrás por un lado lo invertís en otro. Pero creo que teniendo tu propio marketing, con ustedes, por ejemplo, y haciendo un buen marketing, se va a poder hacer más reconocido, viral, y armar tu propia pecera para pescar, para decirlo vulgarmente. Sí, está bueno lo que decís, porque el principal desafío de las marcas, o sea, todos tienen... Todos vamos al shopping, por decirlo de una manera, los marketplaces. Todos vamos a Mercado Libre, todos vamos a Amazon, pero ahí los clientes no son tuyos. Exacto. Entonces, el principal desafío de las marcas es fidelizar y cautivar a sus clientes. Entonces, no solo compiten por las comisiones que les pueden cobrar esos marketplaces que nombraste, sino que también los clientes nunca son de ellos, siempre terminan siendo de los marketplaces. Ahí es donde también nos metemos nosotros. Nosotros tenemos partners, no solo medios de pago y operadores logísticos, sino que agencias digitales, agencias de email marketing, son todas empresas que te ayudan a captar y fidelizar clientes. Eso es parte del combo, de las soluciones que damos nosotros. Nosotros, si bien nuestro core es hacer plataformas, plataformas e-commerce, tenemos un montón de socios y aliados estratégicos que te brindan otro tipo de servicios, como para captar clientes, fidelizar clientes, hacer campañas de recompra. Y nos saliamos con los que creemos que son los mejores para el mercado argentino o latinoamericano, porque no todas las empresas tienen presencia en la TAM. Tenemos partner en toda la TAM. Claro, por eso te decía que justamente es importantísimo que puedas tener tu propio marketplace, pero que también lo podamos hacer conocido. Entonces, ahí es el combo perfecto porque me ha pasado de entrevistar también empresas de tecnología, de transformación digital, que implementan, o que hacen, o desarrollan, pero el caso de ustedes, para mi gusto, o si debería recomendárselo a un cliente mío, diría, recién estaba mirando también, porque siempre nos hacen preguntas a través de WhatsApp, más allá de los que escriben acá, la gente que nos conoce ya y que tiene mi número, y tengo un ex cliente con una tienda de electricidad, y me preguntaba eso. Sí, si yo pongo, ¿puedo conocer? Porque lo que yo siempre pregunto a la gente que desarrolla, y muchos dicen, no, nosotros somos expertos en el desarrollo, la agencia de marketing del cliente se encargaría de, bueno, en este caso ustedes ya tienen partners para poder hacer ese crecimiento y ese desarrollo y que sean conocidos, porque obviamente lo más difícil es que la gente llegue, podés tener marketplace buenísimo y si nadie te va a comprar, ¿cómo hacemos para que nos conozcan? Entonces, ahí está el secreto, pero bueno, ahí creo que el combo es el ideal como para que también terminen trabajando con ustedes. Los ayudamos en todo su camino, en construir la plataforma, en darle identidad a la marca, y después, lo que acabas de decir es fundamental, también en hacerlos conocidos, porque si no, nadie sabe que existís, por más linda que sea tu tienda, nadie te va a comprar. Ahí está, me gustó, por eso, para que E3 esté de la mano de los clientes y de las pymes, bueno, trabajan con pymes, se encargan de empresas grandes, contame ese, para que también el público que nos sigue, nosotros también mucha pymes, mucho emprendedor, que también puede contar con la plataforma de ustedes, y cómo se monetiza esto, ¿es por proyectos, o tienen por tamaño, por SKU, por cómo miden, como para saber qué precio puede tener, o qué proyecto puede acceder, qué empresa puede acceder a ustedes, ¿no? Nosotros apuntamos a todo tipo de clientes, tenemos empresas pequeñas, pymes, tenemos marcas grandes, ahí lo que cambia es la complejidad del proyecto, por ejemplo, una marca grande, tiene muchos portales, relacionados con un solo panel, por ejemplo, tiene portales de marca, tiene un B2B, tiene un B2C, puede tener un portal de corporativo, en donde sus empleados entran, o lo comparte con otras empresas, que tiene un portal de beneficios, por ejemplo, no sé, una empresa que vende telefonía celular, asocia a varias empresas, y bueno, por ser empleado de tal empresa, vos tenés precio diferencial, que si entras directamente, compras. Esas son las complejidades que cambian, y también la relación que tienen con su sistema de gestión, con su CRM, con su empresa de logística, después una empresa más chiquitita, como puede ser una pyme, por ahí tiene un solo portal, B2B, para sus distribuidores, y empieza a atacar ese mercado, porque el B2C lo atiende con tiendas físicas, o puede hacer las dos, ahí lo único que cambia, digamos, a nivel de costos, es lo que acabas de decir, es el tiempo que nos lleva a nosotros a implementar todo lo que necesita un cliente. Un cliente chiquitito, va a necesitar menos dinero que un cliente grande, que necesita más equipo, más integraciones, más desarrollo de portales, pero no es que apuntamos a un mercado, obviamente los proyectos grandes son más ambiciosos para nosotros, pero los clientes chiquititos, también a veces se transforman en grandes, que empiezan a crecer, y como vieron que los acompañamos desde que eran chiquititos, también fidelizas mucho a este tipo de clientes, después te pueden traer otros clientes, te recomiendan, porque hicimos buen trabajo. Muy bueno, muy bueno. Sí, sabes que justamente nos pasaba con Electricidad, Don Bosco, que es la empresa que te digo, que me estaba consultando recién, y es su tema. Tienen muchos SKU, porque se estoquean en proveedores, entonces tienen la complejidad de tener tanto producto, que obviamente no todos entrarían en un marketplace, pero cuando hacen la prueba de trabajar con un mercado libre, por ejemplo, bueno, sí, tiene que tener una persona que lo maneje, y que vaya subiendo los productos, pero no tiene esa integración con los paneles de control, con el sistema, ni con su panel de control, como para ver la rotación de productos, o trabajar con alguna herramienta de control de la demanda generada dentro de los portales, como hay más de una, entonces digo, bueno, tal vez es momento de que desarrolle su propio marketplace, y lo hagan conocido. Empresas de materiales eléctricos, de máquinas, herramientas, empezaron a transitar ese camino este año, o sea, están como, son como el rubro, si querés decirlo de alguna manera, más inmaduro todavía, tienen mucho por recorrer, nosotros tenemos varios clientes de materiales eléctricos, y es como vos decís, ellos tienen una complejidad, porque venden un SKU, y SKU combinado con otros SKU, pueden ser otro producto, entonces, ayudarlos a construir todo eso, y a ponernos en una vidriera digital, bueno, es parte de nuestro trabajo. Claro, la verdad es buenísimo, o sea, es que, el recorrido, 20 años, es mucho, y sobre todo en el mundo pyme, que viste, que las empresas no llegan a los primeros 5, 7 años, entonces, bueno, es muy bueno, ¿cómo fueron llevando, viste, el paso a paso del crecimiento, para tener tanta gente trabajando, y después internacionalizarlo, ¿no? y mirá, nosotros fuimos, hasta antes de la pandemia, entre 40 y 50 personas, con la pandemia, a los pocos meses, ya éramos 170, más de 170, tenemos un equipo de coordinación que se conoce mucho, eso sirvió bastante, y fue hacer la inducción, como estoy hablando con vos, o sea, tuvimos que hacer la inducción de 120 personas, por Zoom, por Meet, estarle encima, preguntarle qué necesitaba, cómo se sentía, explicarle el trabajo que tenía que hacer, fue muy improvisado, o sea, también, la inducción de todo ese personal, para atender a todos los clientes, a todos los canales, pensar que también sumamos un contact center, que le teníamos, cada vez que entraba una persona, le teníamos que explicar los productos que vendían las marcas, cómo hacer las devoluciones, cómo atender a los clientes en un contexto de pandemia, no fue fácil, fue un desafío, muy lindo, y de alguna manera, aprendimos un montón todos, y bueno, nos pudimos estabilizar y pasar ese momento de crecimiento tan exponencial, tuvimos nuestros dolores, tuvimos también nuestras alegrías, pero bueno, acá estamos, mantuvimos la empresa, y crecimos más todavía, o sea, hoy hay más gente que en pandemia, y apuntamos también, o sea, ahí nos concentramos mucho en lo que era Argentina, cuando nos tranquilizamos un poquitito acá, empezamos a expandir, a través de partner, tenemos clientes en Chile, en Colombia, en México, en Perú, en Ecuador, y de a poquito, es como que vamos expandiéndonos, y consiguiendo mejores clientes, que es en Latinoamérica. Sí, qué bueno, o sea, es que esto de desarrollar un plan de partners, en lugar de abrir oficinas propias, se montaron sobre partners estratégicos en los diferentes países. Exacto, cuando empezamos, como había pandemia, empezamos con partners, la verdad, unos partners de lujo, lo tengo que decir, nos ayudaron un montón, nos ayudamos un montón, pero ahora ya estamos abriendo oficinas en México, y queremos expandirnos por toda la TAM, o sea, seguir con los partners, que nos ayudamos bastante, pero también queremos tener presencia, hoy en México, el objetivo es consolidar México, y después, Colombia, Chile, también hay proyectos, Uruguay, estamos tratando de abrir oficinas en todos esos lugares. Qué bueno, la verdad, felicitaciones. Sabés que, el tema, ahora, cómo se dan a conocer ustedes, o sea, tienen marketing interno, trabajan, lo tercerizan, trabajan con agencias, o mixtos, interno, más agencias, cómo lo llevan adelante, porque está bueno entender que, el modelo, para los que nos están escuchando, y están viendo cómo hacer crecer su empresa, y cómo hacerse conocidos, para después internacionalizar, pero bueno, en el caso prioritario de, poner la semillita en Argentina, y crecer en la Argentina, también te tenés que hacer conocido, entonces, cómo lo trabajan ustedes, y ya después de 20 años, tienen palabras más que autorizadas, para decir cómo fueron creciendo. Mira, el modelo que nos viene resultando, es tener un departamento de marketing, que se nuclea con agencias, se nuclea con agencias de Argentina, hay agencias que tienen también presencia en la TAM, que nos ayudan, hacer cosas de prensa, como por ejemplo esta, hacer campañas en distintos medios digitales, en Google, pero tenemos una persona, que es la que coordina, que muestra, que es de tres, que coordina con las agencias, todas estas estrategias, digamos, de hacernos conocidos, y de dar una entidad a la marca. Claro, eso es fundamental, entonces digo, tenés el formato mixto, digamos, interno y externo, y van mutando, y bueno, si a una agencia no aporta valor, la pueden cambiar, y en el caso de que aporte valor, o que no esté, con una pata en el exterior, buscan, y desarrollan otra del exterior también, pero siempre con alguien interno, que lleve adelante la estrategia de marketing, y comunicación de ustedes. Exacto, y por suerte, la mayoría de las agencias que trabajamos, que son argentinas, de origen, tienen presencia en casi todas las familias, incluso en España también, así que son como unos buenos partners, para cuando queramos expandir operaciones, por allá, por Europa, que lo tenemos dentro del radar, pero no para este ánimo. No para este ánimo, pero bueno, ya llegará, estamos nosotros con mi empresa, estamos en ese proceso, ahora justamente haciendo el pie aquí, pero, pero qué bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo fue el, hablamos mucho, comentaste bastante sobre la pandemia, ¿cómo fue el liderazgo de los equipos? Porque, es más, seguramente entró gente, como decías, los tuvimos que capacitar, y hacer una inducción a través de, de estos medios, como en un Zoom, y ver a un montón de gente, pero, ¿cómo fue el tema de liderar equipos, desde, para ustedes, por ejemplo, desde una herramienta, cuando estábamos todos encerrados, porque no es lo mismo, la presencialidad y todo esto, que, más allá de que es un modelo eficiente, que está bueno el home office, que está bueno todo, bueno, cuesta, nos tuvimos que enfrentar todos por obligación, no fue por planificación. Mira, yo te voy a decir mi experiencia personal, como te conté, fue muy difícil, la tecnología nos ayudó un montón, el no tener contacto, por ahí, yo soy mucho del contacto, o sea, yo lidero con el contacto, comunicándome con la gente, se me hacía como muy difícil, o sea, se me hacía muy difícil, el día a día, no sabía si, si los chicos, estaban pudiendo cumplir sus objetivos, si no, si se sentían cómodos, un liderazgo, te diría, desde lo técnico, ayudándolos a cumplir sus objetivos, pero también muy paternalista, porque la gente, al estar encerrada, por ahí teníamos, qué sé yo, diez o quince minutos de catarsis, alguien que lo escuche, que le cuente cómo está, que la gente está muy angustiada, entonces tendrías que estar como, atento a todas esas necesidades, más allá de lo laboral, que eso también te influye en lo laboral, entonces yo siempre digo lo mismo, somos una empresa que es como muy familiar, o sea, vos cuando hablás con cualquiera de los chicos de tres, se siente bien, se siente identificado, le gusta trabajar en la empresa, y creo que la pandemia marcó un poquito eso, este tipo de empresas, fidelizaron mucho a sus empleados, porque fueron empresas como paternalistas, cuidando mucho a sus empleados, atendiendo sus necesidades, escuchando qué les pasaba, más allá de que cumplieron los objetivos de trabajo, no sé si soy claro en la idea, entonces eso creo que fidelizó, y ahora que volvimos, que volvimos a los after, que volvimos al trabajo, que volvimos al contacto, que volvimos a ver a clientes, porque no veíamos a los clientes, se siente eso, y se siente la alegría, y el contacto de volver, y que cuando estuvimos encerrados, nos escuchábamos, y armamos los zoom, y había 20 personas en un zoom, y bueno, creo que liderar, nos ayudó mucho en la tecnología, pero también ese espíritu paternalista, o familiero, que tiene tres. Muy bueno, me alegro, la verdad que, muy bueno lo que contás, y es algo que, bueno, a todos les interesa escuchar, porque hay casos como personas, todo nos pegó de una manera diferente, todos los empresarios, hemos hecho cosas diferentes, entonces está bueno tener, ir siguiendo, vamos, acumulando casos, como el tuyo, que nos van contando, cómo hicieron, cómo les impactó, qué nos impactó, hay gente que ha ingresado a una compañía, en formato virtual, y ha rotado después a otra, después de un año, y nunca se llegaron a conocer, viste, ahí ha pasado de todo, o sea, yo, nos pasó un montón a nosotros, eso también. En mi empresa, tengo gente trabajando, que todavía entraron virtual, o sea, y después nosotros seguimos con un modelo de home office, y siguieron virtuales, hemos hecho un encuentro para vernos, pero uno de los chicos se fue a trabajar a Italia, por ejemplo, y nunca llegamos a verlo. Bueno, nosotros nos conocimos todos, en la fiesta de fin de año, del 2021, no nos conocíamos todos, en la fiesta de fin de año, del 2021, y nos conocimos todos. Qué barro, no, terrible, pero bueno, ahora te voy a preguntar más sobre el plan de internacionalización, pero después del corte, así que le pido a Gerardo que mande el corte, rapidito, así podemos seguir, con Marcos Tejerina, gerente comercial, perdón, de Ibasis General, gerente comercial de E3. Vamos la radio, somos tu voz, vamos, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en Anfis, vamos a cuidarte, en Anfis, venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio, de objetos que acumulen agua, elimina agua estancada de recipientes, reemplaza con tierra o arena, el agua de tus flores, tapa los tanques de agua y cisternas, tira y perforá llantas, para que no acumulen agua, limpia floreros y bebederos, recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés, y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Ahí estamos volviendo, estábamos charlando fuera del aire con Marcos Tejerina, nosotros estamos con un tema técnico, que yo lo que le escribo a mi productor no le llega a él, pero lo que él escribe me llega a todo de Tincho de Estefano, así que vos escribime tranquilo, Tincho, yo te veo. Marcos, ¿cómo son los próximos pasos que ustedes ven de la internacionalización, de la compañía? O sea, pues están en un par de países y decimos, bueno, ¿cómo piensas seguir creciendo? Más allá que me contaste que tenían ganas de abrir oficinas propias, pero bueno, ¿cómo lo tienen planificado? El objetivo de este año es terminar de consolidar en México. México es un mercado súper atractivo y en lo que es e-commerce hay mucho camino por recorrer todavía, hay empresas muy grandes que todavía tienen e-commerce muy poco desarrollados. Para que te des una idea, en Argentina estamos como un paso adelante. El primer objetivo de internacionalización es consolidar México. De ahí en México seguramente bajemos a Colombia, también con oficinas propias, y seguir consolidando todo lo que es la región con los partners que tenemos que son también grandes, como en Chile, en Ecuador, en Perú, en Paraguay. Una vez que consolidemos Colombia, seguiría también Chile, y lo que no estamos seguros todavía es si atender como estamos haciendo ahora de Argentina, Paraguay y Uruguay, eso todavía no lo decidimos, pero si no la idea es también abrir oficinas en Uruguay para atender todo lo que sea la zona de Paraguay, Bolivia y Perú. Y bueno, una vez que esté consolidado lo que es la TAM, tenemos ganas de... Nosotros ya tenemos oficinas en Miami, pero no tenemos operaciones. La idea es poner un pie en Estados Unidos, ver cómo nos desenvolvemos allá, y después cruzar. El primer país que iríamos por un tema de facilidad de idiomas sería España. Pero tenemos pensado... También hablamos con algunas cámaras francesas que nuclean empresas argentinas y francesas. O sea, hay varias oportunidades en Europa que se pueden desarrollar. Ah, qué bueno. Y cuando me decís consolidar México, ¿ya tienen operaciones así voluminosas en México o están creciendo poco a poco? En México lo único que tenemos ahora propio es un equipo comercial. Un equipo que lo que hace es buscar clientes, prospectos, que nos traigan oportunidades y que se transforman después en clientes de tres. La idea es que consolidar este equipo comercial este año y el año que viene tener un equipo de implementación que puedan implementar las plataformas. O sea, no solo vender, sino también implementar las plataformas de e-commerce. ¿Y la implementación la pueden hacer online también o tiene que ser suficiente? Hoy la hacemos de Argentina. En todos los países que te mencioné las hacemos desde acá. Y también es un beneficio porque económicamente el costo que tiene el empleado argentino es mucho menor que el que puede tener en otros países de Latinoamérica. O sea, ahí tenemos una ventaja competitiva respecto de otros países. ¿Y están usando algún tipo de plataforma o un top deal una de esas para la contratación de gente o lo hacen directamente desde acá y trabajan en otros países que lo van haciendo también desde acá? Ahí lo hacemos como te comenté antes lo hacemos como hicimos con marketing lo hacemos desde acá pero por ahí nos apoyamos con alguna agencia local que nos ayude con todo el proceso de selección. Entiendo. Sí, sí, en realidad porque hay plataformas para hacer las estructuras justamente más de recursos humanos más livianas que como DIL por ejemplo que podés contratar gente de cualquier parte del mundo y pagar o sea aunque esté en Argentina vos podés contratar a través de la plataforma la plataforma le paga en formato legal que corresponda al tipo de trabajo que vos les das pero se te hace muchísimo más liviana la estructura simplemente por eso pero la verdad que bueno es buenísimo todo lo que has contado y ya te le digo a Tincho y Stefano que nos pongan en contacto así después te voy a pasar a los amigos de B-Connected que te quieren enviar para que pruebes un dispositivo online sin cargo por participar en el programa así que después seguimos seguimos en contacto a través de Whatsapp y si no tenemos tu mail pasar el mail a Tincho así también así los copio con la gente de B-Connected pero la verdad que un lujo un gusto tenerte y bueno espero que los próximos pasos nos vayan contando en una próxima entrevista bueno dale Juan muchas gracias me sentí muy cómodo y bueno les dejo mis datos para lo que necesiten no, muchísimas gracias ya ahí le digo a Tincho que nos ponga en contacto con los Whatsapp de cada uno así que muchas gracias Marcos y seguimos para adelante un gusto un gusto chau chau bueno Marcos Tejerina gerente comercial de E3 muy pero muy buena nota y como han crecido y bueno como decimos siempre la pandemia ha acelerado algunas cosas no es algo grato pero bueno los que han podido descubrir alguna o encontrar alguna oportunidad de crecimiento lo han aprovechado y es como corresponde lo que tenemos que hacer en este mundo empresarial tan competitivo así que para presentar a nuestro amigo desde Chile a Iván le pido la placa por favor de Pymes Internacionales así lo presentamos como corresponde la realidad Pymes en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país la realidad Pymes como decimos de la mano de expertos de cada país aquí tenemos desde Chile a Iván Calvo Prieto el CEO de Light ABN con el tema obviamente la actualidad del mundo de los negocios en Chile ¿cómo te va Iván? muy buenas tardes Juan y buenas tardes a toda la audiencia en Argentina aquí estamos del otro lado de la cordillera cociéndonos en nuestras propias noticias pero también pendientes de lo que pasa en Argentina porque nos llegan las ondas de ayer vos que sos español te digo a mí me tienes que decir buenas noches pues estoy desde Alicante buenas noches buenas noches en España y calurosas por lo que me cuentan desde allí sí, sí, sí está muy lindo sí, sí está mucho calor pero como digo siempre se lleva lo más bien porque en Argentina tenemos el calor tan húmedo y aquí es seco o sea es mucho más seco que allá entonces es diferente lo llevamos bien bueno tú en Alicante tienes el mar cerca el mar mediterráneo o sea que puedes venerte y refrescarte no ser que esté muy caliente el agua de ahí vengo de ahí vengo o sea salí media hora antes para hacer el programa eso eso casi mejor te tenías que haber quedado y haber suspendido el programa por un día que la audiencia te respeta un posible disfrutar bien del baño y después de una cervecita en un chiringuito playero así es la vida ¿cómo va todo? bueno ¿cómo estamos con la realidad digamos de los negocios? ¿qué novedades tienes ahora? nosotros somos muy dinámicos cambiamos mucho gobierno cambiamos mucho de ministro de ministro veo que tenéis ministro nuevo a cada rato por semana veremos a ver el reto sí pero en este caso en Argentina Agustina creo que son tres carteras ¿no? sí súper súper y veremos a ver cómo le va pero lo tiene difícil viendo cómo van las cosas en Argentina se ve bien complicado aunque tú estés ahora lejos obviamente estás conectado y viendo lo que hay luego te quiero comentar una cosa que me ha llegado de la Argentina que lo he visto y me ha quedado loco después de verlo pero lo primero te cuento cómo está Chile en Chile estamos en el pleno proceso de digamos de campaña electoral por el plebiscito la nueva constitución que será el 4 de septiembre entramos en el último mes es agosto quedan cuatro semanas para votar sigue parece ser en las encuestas el rechazo por encima del apruebo y ahora ya la campaña está lanzada el gobierno está de haciendo campaña por el apruebo está abiertamente ya y ahí hay división en el centro izquierda en la izquierda la derecha está sobre todo por el rechazo pero el centro izquierda va a ser el que tenga básicamente la capacidad de aprobar o rechazar ya me he dado tiempo a leérmelo entero y yo puedo decir que hay un par de cosas bueno hay más cosas pero hay dos que para mí son excesivamente peligrosos en ese texto como es por ejemplo la falta de unicidad digamos ante la justicia al crear sistemas paralelos de justicia va a generar para los pueblos originarios que además tampoco se sabe muy bien quién es pueblo originario porque qué vas a obligar a hacer análisis de ADN para ver quién es indio puro de una de una raza o qué no o sea es una locura yo creo meterse en los tiempos que estamos después de llevar 200 años de república donde todos unos y otros deberían de ser iguales ante la ley tener las mismas oportunidades y los mismos derechos bajo mi punto de vista eso se rompe y genera una inseguridad jurídica que le afectará mucho a la inversión si es que eso se llegará y el otro tema que también es muy delicado es el tema de la desigualdad ante la propia la posibilidad de ser todos iguales y poder tener un chico y aparecen escaños reservados a los pueblos originarios entonces todo eso hace que la constitución nueva si se llegara a aprobar abriría unos periodos de judicialización de tierras de expropiaciones de muchos temas yo creo que lo afectaría muy negativamente a Chile hay cosas rescatables de la constitución nueva como por ejemplo intentar mejorar derechos para la salud o las pensiones se puede hablar de todo eso se puede llegar a ver cómo se puede mejorar el sistema pero si rompes digamos la unidad republicana de todos iguales ante la ley eso es muy peligroso así que si le falta un mes para ver si se aprueba el texto creo que será un escenario muy complejo para el país y si se rechaza pues habrá que ver qué salidas hay el gobierno ha hablado de si se rechaza habrá que abrir otro proceso con el siguiente con lo cual vuelve a ser repartida y has tirado tres años a la basura con lo cual estás entre una posición muy mala y una mala o sea es el escenario en el que yo Chile pero pero se están argentinizando pero pero las empresas siguen funcionando y sigue habiendo una fuerza chilena que mira al exterior y que siguen trabajando hacia afuera que siguen con pymes hoy por ejemplo estamos valorando una nueva inversión desde GoPay empresa en la que estoy como el director y estamos valorando entrar en otra empresa que ya te traeré más adelante que es Bravo Héroe es una empresa que está acercando a productores con consumidores y bueno estamos trabajando nuevos desafíos el talento sigue habiendo mucho independientemente de que los políticos no lo pueden ser yo sí que estamos empujando empujando y luchando todos los días luego te quería comentar que lo que he visto que me ha llegado de Argentina ha sido un video de una señora o llamarla alguna cosa o unas trenzas que no sé si la habéis llegado a ver seguro que sí que se quejaba o básicamente decía que los que laburen que se vayan que ellos están muy bien cobrando subvenciones y digo pero cómo puede tener esta señora la vergüenza de encima a los que le pagan y están permitiendo que viva gente como ella y encima querer que se vayan y maltratarlos es como que me pareció sorprendente el video lo vi a través de alguien que lo compartió en Twitter y cuando lo vi digo se lo tengo que comentar a Juan y a la audiencia porque me pareció absolutamente demencial claro pero es así la realidad o sea es lo que se ha generado en tantos años entonces bueno ahora es una inercia negativa que como frenas la locomotora con la mano no vas a poder te arranca el brazo o sea esto es algo que no es para poquitos años pues lamentablemente si hay muchas miles de personas o ya te digo si hay millones que viven o piensan así el problema que tiene la Argentina es su problema de mentalidad hay que cambiarle la mentalidad a millones o sea no es una cuestión de un trabajo de un día para otro hay que cambiar una mentalidad y va a tener que ser con una crisis que es muy muy ahí se te cortó un poco se te cortó ah bueno 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 me está diciendo la producción que a ellos también se les cortó que no soy yo digamos que se te cortó algo un poquito un microcorte no te entendimos la última parte bueno decía que hay que cambiar la mentalidad así que las crisis llegan y tienen que provocar cambios pero si Argentina de verdad hay mucha gente que piensa como esta señora la crisis que ha de venir no ha de ser pequeña y no es la realidad no es el único caso de esta persona sino que ya salieron a la luz otros y habrá muchísimos más que uno no conoce pero bueno es lo que lo que se ha generado como te digo en tantos años y no va a ser algo difícil como es fácil de parar sencillo de detener o sea esto es algo para mí de larga de larga data va a llevar unas generaciones bueno esperemos que que Argentina despierte yo siempre digo que es un gigante que está ahí dormido que tiene un potencial enorme y bueno el mundo está complejo pero por ejemplo ahora la oportunidad que hay de llevar granos y llevar producción al mundo con la caída de producción que va a tener una guerra Argentina siempre ha sido granero del mundo o sea que tiene una oportunidad enorme también si los políticos la dejan de producir y de exportar y los políticos lo dejan si lo dejan y tema de retenciones y el tema de impuestos y el tema de las monedas diferentes con los tantos miles de dólares diferentes que tenemos nosotros ya no son dos o tres no sé cuántos hay tantas monedas diferentes bueno al que le toca al del campo por ejemplo que no deja de ser competitivo entonces prefieren no liquidar y no vender entonces bueno ahí tiene todas las particularidades el tema del campo también bueno yo siempre quiero ser optimista y sí que viene una crisis se está provocando en Estados Unidos ya la reserva federal está subiendo los tipos de interés hasta el punto de que van a frenar la economía y eso va a provocar derivadas en toda Hispanoamérica y también en Europa en Europa también el Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés y vienen curvas vienen curvas de ajustar de invertir en lo que de verdad sea más eficiencia mejor productividad y las empresas que vayan por esa dirección la dirección de ser más eficientes de ser mejores de dar el servicio producto con una corte de la cadena con más valor añadido esas son las que lo van a pasar mejor y siempre en épocas de crisis como la que viene hay que invertir hay que invertir en lo que de verdad te lleva hacia adelante invertir en uno mismo también en conocimiento y eso es lo que estamos intentando hacer nosotros viendo las posibilidades en empresas que están dentro y fuera de Chile avanzando y estudiando proyectos en toda América y en España también en España también estamos haciendo algunas cosas yo por ejemplo el año que viene espero estar también como profesor del Instituto de Empresa me han invitado a las clases en el Máster de Dirección Comercial y en Madrid en enero no, en enero no en mayo en mayo será la época en la que estaré por Madrid dando clases así que también pasaré algún tiempo por ahí muy bien felicitaciones y eso me repartiré me repartiré entre América y Blue claro, claro y las clases presenciales entonces vas a tener que dar sí, sí van a ser presenciales es una zona muy interesante ahí en Madrid en el distrito de Chamartín donde están las cuatro torres más altas de la ciudad también hay una quinta torre que es la que ha construido el Instituto de Empresa un poquito más baja que las otras pero son 150 metros de torre o sea que es una bonita un buen campo que es la que ha construido y ya claro y tengo una consulta con todas las de los últimos años las empresas que han surgido los startups sobre todo en base tecnológica siguen creciendo o es la cumplen la regla que no llegan muchas no llegan a los primeros dos años después a los cinco años llegan muchísimo menos bueno o sea esa regla esa norma internacional se cumple o ves que han tenido un vuelco y que se han profesionalizado que han sido más competitivas o no o sigue con la norma la realidad del desarrollo y el lanzamiento de startups la realidad que yo veo es que siguen quedándose muchos por el camino es decir no por no por ninguna varita mágica las empresas tienen mejor desarrollo o desempeño sigue siendo difícil crecer lo que sí que estoy viendo como diferencia en el universo de startups es que han disfrutado de mucho financiamiento público y privado ha habido muchos fondos a disposición de muchos emprendedores en diferentes países en estos años atrás y eso ahora también se pone más complicado con el encarecimiento del dinero se va a poner también más difícil el poder financiar startups que no justifiquen ingresos y beneficios antes de lo que lo estaban haciendo hasta ahora hasta ahora se podría invertir en algunas startups que se tiraban varios años sin producir un beneficio yo creo que eso va a cambiar y está cambiando ahora va a haber que demostrar que tienes flujo de caja que tienes un proyecto que vende y entonces ahí te llega al financiamiento claro y no es un cambio no es un cambio menor es un cambio bien importante porque a los que estamos en ventas y tú y yo estamos en ventas sabemos que la venta es la gasolina es la benzina de cualquier de cualquier compañía si no hay ventas no hay nada más pues las startups han disfrutado de financiamiento barato durante estos años pero ese tiempo se está terminando si, si se va a terminar y aparte se va a haber cada vez menos que quieran invertir a ese tipo de desarrollo cuando no tienen hay que saber vender claro para lo que hagamos eso está como una colega Vanessa Durán que hemos hecho en Mujeres Generadoras y la verdad que hemos trabajado juntos siempre dice que inició desde cero con una valijita y ahora tiene una empresa de 3.000 revendedoras tiene base en Estados Unidos fabricación en India está en Argentina también bueno es un monstruo total y dice yo soy una mujer que se vender entonces yo creo que siempre le digo a mis revendedoras si aprenden a vender y aprenden el proceso de la venta y entienden cómo es trabajar profesionalmente la venta nunca se van a morir de hambre siempre van a tener un trabajo siempre van a tener un empleo donde sea o pueden tener un desarrollo propio así que coincido hay que saber vender todas las empresas necesitan vender y a día de hoy cuando la financiación ha fluido a gran escala antes de que las empresas demostraran que son capaces de vender había inversores peleándose por invertir en las ideas ese escenario ya no es así ese escenario ahora es estoy viendo y valorando algunas empresas y viendo lo que están haciendo algunas startups pidiendo dinero en rondas de inversión y ahora lo que todas las rondas que voy viendo lo que están pidiendo es que demuéstrenme cuál es tu cartera de clientes cuál es tu flujo de caja cuál es tu plan comercial cómo estás vendiendo a cuántos clientes estás llegando por qué canales qué utilidad te está dejando ya el proceso y qué expectativa de crecimiento tienes vale tu negocio es bueno ya está facturando esto quieres multiplicarlo por tres por cuatro está muy bien pero cómo lo vas a hacer qué vas a vender a dónde vas a vender a quién vas a vender en qué escenario en un escenario de crisis como el que viene va a haber empresas que caigan lamentablemente lo vamos a ver todos los escenarios de crisis conllevan quiebras y conllevan despidos cesantía paro en definitiva y eso es lo que vamos a ver en los próximos meses y creo que durante el próximo año pero habrá habrá países que hagan una limpieza yo creo que Estados Unidos está en una posición mejor que Europa por ejemplo para hacer esa destrucción creativa que traen las crisis que quiebra lo viejo lo que no funciona y hace que se genere nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas yo creo que Estados Unidos va a aprovechar eso muy bien tengo la duda de cómo lo va a pensar Europa hasta dónde y claro tiene un escenario de guerra por lo que está pasando en Ucrania que esperemos saber hasta dónde alcanza y eso si no se calienta el mundo aún más porque estos días se noticia el posible viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos Nancy Pelosi a Taiwán y China pues está diciendo que si va para allá pues que lo consideran casi una afrenta y amenazan con derribarle el avión así que esperemos a ver qué pasa porque un enfrentamiento abierto ya entre China y Estados Unidos creo que es lo que nos faltaba ya en el mundo para estar contentos para estar completos aparte para tener todo para tener todo en contra así que no sé no sé qué nos va a tocar ver yo sé los tiempos que nos está tocando pero está está complejo el mundo en el que vivimos hay veces que se acelera el tiempo y llevamos dos años desde que están siendo rápidos están pasando muchas cosas y muy rápidamente así es pero bueno esperemos que que esto no suceda pues sería otro otro tema más para sumarle a los que ya venimos y sobre todo con los particulares de cada uno de nuestros países así que como siempre muchísimas muchísimas gracias Iván por estar con nosotros y sigamos adelante bueno y ojalá que ingresen en esa empresa que están analizando y así nos traes el caso así lo conocemos os traeremos os traeremos pronto ese caso para que lo buscáis además es un emprendimiento muy bonito y tiene un alto potencial muy bien así será os traeremos pronto y disfruta disfruta de España disfruta de Alicante del Mediterráneo come buenas paellas que es la tierra de arroz donde estás así que disfruta del mar y la playa y pasa lo mismo sí sí ya estuvimos un poco por Madrid y ahora ya estamos aquí y bueno a disfrutar un poco también no es todo trabajo es también disfrute así que bueno muchísimas gracias Iván un gran abrazo desde España para vos un abrazo Juan siempre un placer y un abrazo también a toda la audiencia muchísimas gracias seguimos adelante bueno un gusto haber tenido a Iván Calvo el CEO del AIR ABN con la actualidad de los negocios en Chile por supuesto vamos a la tanda y volvemos después con nuestro próximo bloque desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios pensás en tu salud y la de tu familia pensa en MGN Salud MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un whatsapp al 1140462727 y asesorate con un ejecutivo ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un whatsapp al 1140462727 recordá MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-7258-3 RENEM número 117924 millones de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios ¡Gracias! 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 Consejo de Expertos Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. ¡Gracias! 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 Estoy muteado. Vamos, me tocó a mí también. El Consejo de Expertos, como digo, con el número uno que nos acompaña siempre, es Diego Nunes, del Estudio Nunes, y asociado con el tema de Particularidades Argentinas del mercado FinTech-Tipo de cambio, Y dólar cripto. ¡Upa! ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Todo bien, por suerte Ahí justo me admitieron Y entré derecho a la sala Así que así como todo de golpe Vos estabas muteado Estamos con temas técnicos Pero que resolvemos Pero bien, todo bien Trayendo, no sé si es una buena noticia Pero si algunas cosas a tener en cuenta Con algunas oportunidades de negocio Que traen La situación esta del mercado nuestro Que tenemos 15 tipos de cambio Que nunca sabes a qué vendes A qué compras A qué se debe la diferencia Y bueno, en realidad Hablando un poco con la producción Es una nota que preparamos Más que nada para el inversor extranjero Para empresas que quizás No están acostumbradas A este nivel de lío Que tenemos nosotros en nuestra diaria Pero que me parece que Que traen también un poco De algunas oportunidades de negocio Para propios y ajenos Una de las primeras cuestiones Que había marcado Es el tema del nivel de informalidad O sea, nosotros Que depende a quien le pregunte Tenés como el 40 o 50% De la economía en negro Con lo cual, bueno Eso tiene O sea, tiene un montón de implicancias En la recaudación Pero también En que todo lo que quizás Está en un circuito en blanco No puede pasar al circuito en negro O digamos Tiene que entrar Ahí toda una estructura Que muchas veces es ilegal Y lo mismo al revés Del negro no puede pasar al blanco Sin incurrir quizás En un delito Como es el lavado de activos Así que bueno Primer punto quizás Para tener en cuenta Es ese Pensando también Que mucha de la economía en negro A veces pasa Por PSP Como Mercado Pago Bueno Todos los proveedores Del servicio de billetera virtual Que la gente a veces piensa Que eso es como Que no está bancarizado Pero bueno Es importante Que todo el mundo recuerde Que el PSP Está regulado también Por el Banco Central Y está en discusión Obviamente Si Estamos Ante Una obligación Si tiene un régimen De información obligatorio No Ahí hay mucho Mucho tironeo Entre el Banco Central La AFIP Y las empresas Respecto a Qué información es necesaria Divulgar Y cuál en realidad Ya está Dentro del sistema bancario De la información Que el Banco Central Ya tiene Y bueno También Dentro de lo que es Cripto Y Fintech En general Está obviamente El debate Sobre Por qué el Estado Necesita saber esto O tengo obligación Como empresa De darle esta información Al Estado Si no es en virtud A una investigación abierta O una sospecha De algo Y bueno Por el otro lado Obviamente Las autoridades Diciendo No bueno Pero yo Necesito esta información Para saber Si a alguien No le cierra el blanco O sea que No sé Que tiene operaciones Por dos millones De pesos por mes Y factura cinco mil Para poder detectar Estas irregularidades Y poder Lograr una Una mejor fiscalización Así que bueno Eso tenemos Por un lado Como uno de los puntos El otro Bueno Obviamente El valor O desvalor De nuestro billete O sea No sé si La última semana Con la devaluación Del LUB y demás Hubo mucho meme Dando vuelta De cuánto O sea Un billete de 100 dólares Al lado de 30 mil pesos Y cuántos billetes Es cada uno Con lo cual Bueno La situación esta De que Para cualquier operación En efectivo Es necesario Andar con un malijón O un bolso De billetes También bueno Tiene sus implicancias Y complica Con lo cual De alguna manera No de forma deseada Pero el hecho De no tener un billete De más denominación Que uno que vale 5 dólares Hace que Todas las operaciones Tiendan a ser Cada vez más digitales Entonces es como De alguna forma Un desincentivo Para el uso Del efectivo O un incentivo Para el uso De medios digitales Que bueno Como vimos En su mayoría Quedan registrados Y bueno Eso permitiría después Lo que sería Una fiscalización adecuada Y perseguir quizás A quienes se evaden Después bueno La gran adopción Que estamos viendo Con el tema De los pagos con QR Es una realidad Hoy en día Cualquier comercio Chico Que estés por acá En Capital Federal O Gran Buenos Aires Lo más probable Es que haya Aunque sea Aunque no tengan el QR Te dicen Bueno Mandá dinero A tal celular O escaneá este código O CB Corta U Y te ponen Para que te puedas Transferir a su cuenta Con lo cual Bueno Eso a nivel De adopción También es una Particularidad Bastante Interesante De nuestro ecosistema Que no está Quizás tan Adoptado En otros países Y bueno Digamos Una Creo que Los dos puntos Más relevantes De todo este artículo Es el tema Del tipo de cambio Con el Ya no es desdoblamiento En dos Sino desdoblamiento En 500 Tipos de cambio Con los régimes De incentivo El dólar soja Que salió hace poco Tenemos Un dólar Netflix Tenemos El dólar que se te ocurra Y que bueno Uno de esos Es el dólar cripto Que es muy parecido Al MEP Que tiene la particularidad Por ejemplo El dólar cripto Que opera Los fines de semana Porque en realidad Es simplemente El precio Al cual Las exchanges De criptomonedas Te toman Los pesos Que vos depositás Entendiendo que operan 24-7 No con las limitaciones Quizás de un banco O sea el banco Te deja vender dólares Cuando cierra el viernes Y recién hasta que abre el lunes No tenés mercado El mercado Sigue creciendo Y se sigue moviendo En el dólar cripto Claro El dólar cripto Adquirió mucha relevancia Con el tema De la renuncia de Guzmán Vos acordate Que él renunció Un sábado Y ahí todo el mundo Dijo No La economía explota Y salió todo el mundo A querer dolarizarse Muchos con monedas estables Que son Que valen uno a uno Con el dólar Pero son En su esencia Criptomonedas Y claro Esa presión de venta De cambiar pesos Las divisas Para poder comprar Compra de divisas A quienes hayan comprado cripto Que eso también es medio Está mal redactada En realidad La norma Desde el punto de vista En que Prohíbe el acceso Al mercado Al mercado De cambios De quien Tenga O haya Comprado Criptoactivos Y pensando En que Casi el Diría el 90% Del mercado Se maneja a través De exchanges Que son servicios Centralizados En donde El que tiene Realmente Las criptomonedas Es el proveedor Sea la marca Que sea Y la billetera Que usemos Y a nosotros Solamente nos asignan Como un porcentaje O una cantidad De monedas Que ellos tienen En custodia En realidad No es O sea No tendría efecto La normativa Esta Porque yo Como usuario De Voy a poner Binance Que es la más grande Para no generar Discusiones Entre las locales Yo como usuario Binance No tengo Monedas Las tiene Binance Por mi Entonces De alguna forma Es como que O sea Está mal La técnica Legislativa En este sentido Y realmente No termina Bloqueando O sea Si queremos ir bien A lo técnico Jurídico No bloquearía Nadie De todas formas Bueno Es una Es una manera Que tiene El estado De que Quien accede O sea Quien tuvo Recursos Para comprar Criptomonedas No acceda A este dólar Subsidiado Que tenemos Como dólar oficial ¿No? Y bueno Después El tema De giro De remesas Me parece Es un tema También súper Importante Pensando En la cantidad De argentinos Que viven En el exterior Pensando Bueno También En que Es uno De los Los recursos Enviados Por migrantes Son Uno De los De las Principales Fuentes De ingreso De algunos países Y pensando En bueno Toda La inmigración Que tuvimos Desde Argentina Y las facilidades Que puede traer Los envíos De remesa Por medio De fintech Parece que es Un nicho De negocios Bastante interesante Para evaluar Sobre todo En un país En donde Cada vez Tenemos Más gente Ya habituada A operar Con fintech Así que Bueno Eso y un poco La infraestructura Tecnológica Que tenemos Que bueno Que si bien No está Repartida Equilibradamente En todo el territorio Hay zonas Que están Que están muy bien A nivel de infraestructura Sobre todo De conectividad Y demás Nos dan ciertas Particularidades O sea La infraestructura Tiene Oportunidades De inversión En zonas Que quizás No la tienen Pero a su vez También tienen Tienen hubs En donde Está muy bien La conectividad Y obviamente También Bueno La oferta De mano de obra Súper calificada Y de talento A precios Que hoy en dólares Como veíamos Somos muy competitivos Si justo Todos los casos De town Confluyen ahí En lo competitivo Que podemos hacer Para Trabajar Hacia afuera O sea Pero la verdad Que el negocio Aquí adentro O la generación De empleo Aquí adentro Muy pocos Lo mencionan Lamentablemente Y por otro lado Apoyo Yendo a lo que vos Decías Anteriormente Con respecto A cómo Se resguarda De la gente En las diferentes Monedas Es también Puede ser Una oportunidad Para algunos Preocupantes Para otros Entonces Estábamos Las opiniones Divididas Tanta volatilidad De monedas Y las Incipientes Regulaciones A mí lo que Más me llama la atención Es lo que vos Indicabas al principio Cuando te escuchabas Atentamente Con el tema De cómo usan Algunas plataformas Tipo mercado pago Para la operación En negro O sea La verdad Que conozco Vas a un montón De comercios Y Sí No, mercado pago Listo Y como que Ya está Ahí estamos Y la verdad Que digo Pero esto es Negro Para mí fiscalmente Claro O sea Fiscalmente Si no lo declaran Es suicida Yo obviamente A cada comercio Que voy No le pregunto Che pero esto Lo está declarando Porque es problema De ellos Pero Me parece que Es un punto A tener muy en cuenta Sobre todo Incluso Durante la pandemia Encontré casos De clientes O bueno Que en realidad Me consultaban Para Para la consulta Particular No es que eran Clientes del estudio Pero que Que agarraban Y decían No, no Si Estoy haciendo Un currito Estoy vendiendo Comprando y vendiendo Por Binance Y cobrando todo Por mercado pago Lo que estoy vendiendo Ah y soy monotributista Si clase B O sea El tipo podía facturar 50 mil pesos por mes Y tenía operaciones Por 2 millones 3 millones por mes Que en realidad Hacía pequeñas diferencias Pero tenía un flujo De ingresos De 3 millones de pesos Por mes Que no podía justificar Ni siquiera Siendo responsable O sea Tenía que ser responsable De cripto Ni con la categoría Más alta de monotributo Ahí va Lo que digo Es un mercado Negro Pero utilizan Las herramientas Tecnológicas Mal Porque no declaran Y están Fiscalmente Me parece Súper expuestos Sí, sí No, obvio Pero justamente Ahí los agarré A todos Y dije Muchachos Esto no Hagamos las cosas bien Pero más allá de eso Me parece importante O sea Sacando el caso extremo Llevarlo también Justamente A lo más chiquito Porque Digo El comerciante Quizás la panadería Que está recibiendo Pagos por Por mercado pago Capaz que no es Que está haciendo Un gran Negreo O como estrategia De evasión fiscal Pero quizás Digamos Como lo Cobró por otro lado No lo facturó No lo pasó Qué sé yo Y termina No declarándolo Y a Seis meses A No sé Un año Puede terminar Con una determinación De oficio Y con Con una complicación Legal Y sobre todo Tributaria Enorme Por O sea Por un descuido En realidad Porque quizás Tampoco es que Quieren negrear A propósito Sino que No sé Como no lo tienen Dentro de su sistema O su centro de cómputo No lo O sea No lo procesan Y no lo agregan En la aclaración Sí Estoy de acuerdo Pero bueno Dejame pensar bien Juan No me das cara Dale Dejame pensar bien De la gente Muy bueno Muy bueno Entonces Lo vamos a dejar ahí Que está bueno Está bueno Y recomendamos Que no se suiciden Fiscalmente Con las herramientas Tecnológicas Que las usemos Para el bien Y bueno Hay que Si estamos en este mercado De competencias Hay que informar Lo que hay que Y exponerse fiscalmente A lo que hay que exponerse Pero bueno Me gustó No cometa suicidio fiscal Exactamente Me gustó Así que bueno Te agradezco muchísimo Como siempre Diego Núñez De Estudio Núñez Y Asociados Acompañándonos En Generadores TV Como ya hace un par de años Muchas gracias Diego Dale Un abrazo Un gran abrazo Ahora Les pido la placa De Consejo de Expertos Así presentamos A nuestro próximo Columnista invitado Consejo de Expertos Todas las semanas Especialistas De diferentes disciplinas Empresariales Nos ayudarán A entender Los diferentes contextos Y así poder Tomar decisiones Con la información Necesaria Consejo de Expertos Tenemos a nuestro invitado Elujo Guillermo Alijas Director De consultoría De grupos generadores Y tema De hoy Pensemos En Supervisión ¿Cómo te va Guille? Muy buenas tardes ¿Qué tal Juan? Muy buenas tardes Espero que estés muy bien Saludos a toda la audiencia Y sí Se me ocurrió Empezar Un tema Que Lo vamos a tener que charlar Dos lunes seguidos Por lo menos ¿No? Porque no es un tema Difícil Es un tema difícil De poder simplificarlo Porque tiene muchas aristas Pero me pareció interesante Por ahí Hacer algún Tipeo Concreto De temas De tareas De cosas Que implican Un modelo De supervisión Venimos charlando Del primer programa El tema De objetivos El tema De ciclos De venta Hablamos Otra vez De cómo poder Tener Alguna herramienta De gestión Ahora Objetivos Indicadores De gestión Herramientas Tecnológicas Que me ayudan A mejorar La gestión ¿Para qué? ¿Para supervisar qué? O sea Una de las primeras cosas Que me quedaron Cuando empecé a trabajar En esto de vender En la profesión De ser vendedor Es que me dijeron ¿Qué entendés Por la palabra Supervisión? Y traté de buscar Un concepto Estemiológico Algo muy complejo Me mire Y me dice Super Por arriba Visión Mirar Mirar por arriba Y eso me lo dijeron A los 24 años Hoy Un par de añitos Después Me vuelvo a acordar Cada vez que me dicen ¿Cómo se supervisa? Y mirar por arriba Es una muy buena Manera de pensarlo Ahora Con lo complejo De los Modelos de negocios Un modelo de supervisión Y la dirección Están totalmente ligados Entonces Puede ser Un muy buen esquema Comercial El de una PIM El de una empresa Si no está bien Supervisado El equipo comercial O la actividad comercial Sin duda Se va a hacer complejo Esa tarea Una de las Cosas básicas Que uno Trabaja Cuando tiene que trabajar En el concepto De supervisión Es decir Ok Tengo dos aspectos Primero Es cómo estructuro El modelo de supervisión Y después Quién es el responsable De llevar adelante Ese modelo de supervisión Tema aparte Para otro lunes Hablar del tema De perfiles comerciales ¿No Juan? Pero un rol destacado En lo que es ser líder De un canal comercial Es la responsabilidad ¿Sí? De velar Por lo que venimos charlando siempre Resultados Tazas de crecimiento Rentabilidad Que es lo que uno espera Pero también Velar por los resultados De gestión De la cartera De cómo se están introduciendo Los nuevos productos De la manera De desarrollar Nuevos clientes O nuevas regiones Entonces El rol del líder comercial Está focalizado En liderar Y desarrollar Al equipo A su cargo ¿Cómo lo dice? Perdón Perdón Y yo ¿Cómo tenemos Que desarrollarlo? Pero por otro lado Hay que cuidarlo Y no destruirlo Porque Cuando tenemos Al mejor líder comercial O como tenemos Al mejor vendedor Muchas veces Lo queremos poner Como gerente comercial Y era la frase Creo que la hablamos Hace poquito Que te decía Cómo hacemos De nuestro mejor vendedor Nuestro peor gerente comercial Entonces No todos son líderes Entonces digo Si tenemos un buen líder comercial Que sea líder comercial Y si tenemos un buen vendedor Que sea muy buen vendedor Una de las cosas Que me dijeron Es ¿Cómo hago para que Un buen vendedor Desaparezca? Nombrarlo supervisor Dije una vez Y es un poco Lo que vos mencionabas ¿No? Las habilidades requeridas Para un perfil De desarrollo de cuentas Desarrollo de clientes Tiene una tarea Un rol Habilidades Conocimientos específicos En cambio El del liderazgo La frase recién lo decía ¿No? O sea ¿Cuál es el responsabilidad Principal del líder? Liderar y desarrollar equipo Por lo cual Su principal rol El de Asignado un líder Sea supervisor Jefe Gerente El título Después lo discutimos En algún cliente Me dice No sé qué nombre No sé qué nombre Ponerle emperador Del equipo No importa El trabajo es el desarrollo Del equipo Por lo cual La principal función De un supervisor Es el desarrollo De recursos humanos Desarrollo de las personas A diferencia de un vendedor Que lo principal rol Que tiene Es el desarrollo De la cuenta Con un cliente De las ventas Entonces ¿Qué habilidades Tengo que pedirle A un líder Para que ese líder Pueda tener Su verdadero rol Función Que es el desarrollo De personas No voy a profundizar En este aspecto Juan Porque la idea Era dejar Como siempre Tips sencillos Para temas muy complejos Y meternos En qué serían Por lo menos El ABC Para esta primera charla De qué deberíamos Tener en claro A la hora de armar Un modelo De supervisión Pero el primer punto Es eso Necesitamos un líder Que desarrolle Que desarrolle personas Y no un líder Que desarrolle cuentas O clientes Alguno que estará Escuchando dirá Ok Entonces quiere decir Que mi jefe De ventas No puede tener Clientes asignados No, no No estamos diciendo eso Puede tener clientes Asignados Y seguramente Son los que se llaman Cuentas claves O cuentas dirección Cuentas empresas Esos clientes Que tienen un volumen Importante O un tratamiento Diferencial Pero esta tarea Es marginal O sea Esta tarea puede demandar El 25 El 30% De la gestión Y el trabajo De este líder El 70% restante Tiene que estar focalizado En el desarrollo Del equipo Y ese es el principal rol ¿No? Pero sí Por supuesto Un líder puede tener Cuentas asignadas No necesariamente Ser su actividad principal ¿Cómo pensar Un modelo de supervisión? Bueno, lo primero Es que Tener en claro Cuál es la dimensión De la supervisión Primero hay que definir Cuál es la unidad de medida O sea ¿Qué voy a estar supervisando? Voy a estar supervisando Un equipo entero Voy a estar supervisando Individualmente Obviamente que si tengo Un equipo Voy a supervisar el equipo Voy a supervisar Las individualidades Voy a llegar a supervisar La gestión En un cliente En particular Son diferentes Extractos Para poder supervisar Algo súper importante Tener información Recopilar esa información Esa información Que generalmente Viene de los sistemas Contables Alguna empresa Puede tener un CRM Nos puede dar Esa información El segundo punto Es cómo estructuro Dicha información Porque si no estructuro Esa información Lo que voy a tener Son datos Sueltos Un tips importante Para el tema De la información Transformarlo En resolución Gráfica ¿Por qué? Porque es de mucho Mayor simpleza La lectura Genera mucho Más posicionamiento A la hora de compartir Una información De un panel De control Cuando es gráfico Es muchísimo Más sencillo De entenderlo Y por supuesto Si tengo la unidad De medida Tengo información Estructurada Y con resolución Gráfica Lo que viene Es trabajar Sobre un plan De acción O un plan De reacción Sobre esos números Que estamos viendo Hay algo clave ¿No? Juan Si no hay objetivos Previamente fijados Podemos tener Toda esta estructura Definida De recopilación De información Estructuración Pero tengo que Como un término Bastante común Últimamente Machearlo Contra cuál era Mi objetivo Sea este un objetivo De gestión O un objetivo De resultados Entonces Buenos paneles Contra objetivos Me va a permitir Entender Si voy a estar Desviado Voy bien Si estos objetivos Son alcanzables Recordemos que La medición De objetivos La frecuencia De medición De objetivos No es cuando está El periodo terminado Supongamos Juan Que tenemos Un objetivo Anual O un objetivo Mensual ¿Cuándo voy a medir Cómo vengo? ¿El último cinco días Del mes? ¿La semana pasada Con el cierre Del mes anterior? No, la idea Es tener una frecuencia De supervisión Que me permita Semana a semana Si es un objetivo Mensual Poder ir entendiendo La evolución Algunos dicen Bueno, yo superviso En forma igual Primera semana O cuarta semana Superviso exactamente igual Depende 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 de cómo es El ciclo de venta De esa empresa Porque si el ciclo De venta es corto Todas las semanas Tienen un peso Bastante parecido Ahora, si el ciclo De ventas Es de más de 15 días Es muy importante Lo que ocurra En las dos primeras semanas Porque van a condicionar El objetivo del mes Aquello que no se gestionó En la primera Y en la segunda semana Seguramente Lo de la tercera Y cuarta semana Son las primeras ventas O las primeras gestiones De resultados Del periodo siguiente Entonces Tener esta estructuración Tener un plan Vamos a profundizar En otra charla Sobre formar Un buen plan Mensual O trimestral De supervisión Pero tener la información Y está bueno Tenerlo de acuerdo Al cálculo Del ciclo De venta Entonces digo Ahí Para un ciclo más corto Un ciclo intermedio Y un ciclo largo Y tener los tres ejemplos Estaría buenísimo Poder lograrlo De esa forma Para tener un ejemplo Práctico para la gente La verdad Que esa es Una de las claves ¿Cuál es la frecuencia De supervisión? Está focalizado En los ciclos De En los ciclos comerciales Como decíamos En otro programa ¿Cómo puedo armar Los objetivos De mi empresa? ¿Por semana? ¿Por día? ¿Por quincena? ¿Por mes? Bueno, dependerá De cómo es el ciclo De la venta Si alguien Que está escuchando Trabaja en un call center Seguramente sabrá Que el ciclo De la venta Es diario Yo pongo objetivos diarios Cierro el día Y tengo que saber Cómo lo pude concluir ¿Por qué? Porque el ciclo De la venta Estaba fijado Entre 18 y 24 minutos Obviamente Más Podríamos poner Objetivos por hora Juan Si tenemos Intenciones En ciclos industriales Donde el ciclo Comercial Puede estar fijado En 45 60 días Seguramente Vamos a ir A un modelo De supervisión De cierta regularidad Mensual Para ir apuntando Hacia un objetivo Trimestral Ahora El rol De supervisión Es exclusivamente De lo que El jefe De ventas O el supervisor De ventas Hace con su equipo Me parece que Tendríamos que Demistificar Algunas Variables Como para entender Que hay otras Estructuras Además del supervisor Que nos puede ayudar A entender De ese cliente Podríamos nosotros Estar dimensionando Cuál es la calidad O cuál es el estándar De atención Que está recibiendo Ese cliente ¿Cómo podemos hacerlo? Mirá Se me ocurrió Plantear tres claves Por cómo un cliente Puede ayudar A supervisar Una fuerza de venta La primera Es obviamente Una encuesta De satisfacción Si no tenemos Una buena encuesta De satisfacción Podemos entender Cuáles son esos parámetros No estoy hablando De una encuesta De satisfacción Como las que puede hacer Aerolíneas Argentina Que demora 15 minutos En responderla Y son más de 20 preguntas Si no Una encuesta sencilla Dos, tres preguntas Con un formulario de Google O simplemente Con un WhatsApp Tipo trivia ¿Cómo fue la atención? Otro indicador Interesante Cuando tenemos Clientes de compra Recurrente Es la tasa De cross-selling O sea La cantidad de tickets O la cantidad Perdón De unidades Que vendemos A un mismo cliente Un cliente Que está bien cross-seleado O sea Que está bien desarrollado La oferta Raramente sea un cliente Que está mal atendido Por lo cual La tasa De cross-selling Es un indicador Posible Que junto Con una encuesta De satisfacción Completa Y creo que Una de las Terceras patas De cómo un cliente Puede Acompañar Un modelo De supervisión Y saber si está bien Atendido Son Cuando hay planes De referidos Cuando nuestros Propios clientes Nos refieren A otros posibles Clientes Estamos detectando Una mejora O un buen Modelo De atención Porque nadie Va a referenciar A un conocido A un colega A un familiar En el caso De ventas Y tu sí Sobre un producto O un servicio Que está Descontento Entonces Trabajar Sobre esas variables Seguramente Nos va a ayudar A tener Una referencia Importante De la supervisión Entonces Buscando La tercera pata Dijimos Por un lado Todo lo que son Indicadores La estructuración El cliente Podiendo ser Un elemento Activo En el modelo De supervisión Y me queda Un punto más Para cerrar La columna De hoy Juan Que es Entender claramente Que sin objetivos No hay nada Que supervisar Si no hay objetivos La supervisión Es un acto De voluntad Pero hay que Tener objetivos Hay un indicador Interesante Que se llama ICR Indicadores Claves De rendimientos El ICR Toma en principio Como cuatro dimensiones Que todo líder O supervisor Tiene que tener En consideración Los indicadores De gestión Es algo que Charlamos otra vez ¿No? Que cantidad De visitas De contactos De presupuestos Estoy relacionado Con mi área Mi región Mi cartera De clientes Yo puedo Supervisar Esos indicadores De gestión Voy a saber Si por lo menos El músculo El músculo De ventas Se está desarrollando Obviamente Medir KPI De resultados Indicadores De resultados Si estoy Logrando Las ventas Deseadas O las encuestas O la cantidad De productos Comercializados Pero hay dos Dimensiones más Del ICR Por un lado El indicador De calidad Relacional ¿Con qué calidad Yo me estoy Relacionando Con mi cartera De clientes? En eso Nos apoyamos En el punto anterior ¿No? De cómo Cómo opinan Nuestros clientes Hoy tenemos Las opiniones Por encuestas Por redes sociales Por los comentarios En nuestras publicaciones Y demás Y el último punto Es la calidad De gestión ¿Por qué? Porque yo puedo tener Buena calidad De productos Puedo tener Buen volumen Buen músculo De gestión No necesariamente Tenga calidad De gestión Entonces Ahí es interesante El rol Del supervisor Como acompañante Como escucha En el contacto De nuestro vendedor Con nuestro cliente Por supuesto Que no es lo mismo Un call center De venta telefónica Donde es Sensiblemente Más sencillo Poder tener La calibración O la auditoría De calidad Sobre una llamada Porque esta se puede grabar Puedo desgrabarla Puedo escucharla Frenarla Escuchar los tonos Cómo se relacionaron Pero también puedo hacer esto En el campo de trabajo Me ha tocado Armar modelos De supervisión Para vendedores Que van a visitar Plantas industriales Que tienen que desarrollar Un modelo de venta Y el gerente Va casi como Un acompañante De hecho El vendedor Lo presenta Te presenta Un compañero de trabajo ¿Por qué? Porque en esa visita El gerente No va a vender No va a acompañar Un cierre de venta Va a ver Cómo trabaja El ejecutivo Pero también Lo podemos llevar A ver en un local Digo Cualquier local De atención Una juguetería Una librería Y demás Si el supervisor Camina en el local Teniendo una metodología Puede saber Si está aplicando Un bueno O un mal modelo De atención Y de esa manera Poder medir la calidad Entonces Calidad de relación Músculo Con gestión comercial Resultados Obviamente Y calidad de gestión Con esos tres puntos Del ICR Más buena estructura De información Si nos animamos Y es un desafío A meter a nuestros Queridos clientes En el modelo De supervisión Podemos hacer eso Que dijimos hace un ratito ¿No? Que nuestro líder comercial Se dedique fundamentalmente A desarrollar equipos Un líder Desarrolla personas Un vendedor Desarrolla clientes Perfecto Y que lidere Como corresponde El líder Y que el vendedor Venda como corresponde Con las herramientas Que corresponden Así que bueno Te agradezco muchísimo Guille Y te invito A quedarte Para que después del corte Recibamos a Gonzalo Avanzamos Nuestro invitado El último invitado Del día de hoy Muchísimas gracias Guillermo Gracias Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morado Ventos Tempera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña Colina Con suave brisa Constante En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares Puedes venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 De la mano De los mejores Experiencias Aciertos Y desaciertos De los empresarios Número uno De nuestro país Tengo el gusto De presentar A Gonzalo Abál Samos Alija Alija que se quedó Con nosotros Después de De la columna Excelente Que nos ha dado Así que bueno Muchísimas gracias Guille por estar También Y vamos a Entrevistar juntos A Gonzalo Como corresponde Esta startup Argentina Que es líder En inversiones En real estate Y está liderada Por vos Gonzalo Y No sé También Más allá De Argentina Desembarcaron En Miami Y consolidando Este modelo Digital y Comercial Sí A ver Hace ya Dos años y medio Que lanzamos Operaciones Arrancamos Con Argentina Crecimos rápidamente En este segmento Especial Que le llamamos Nosotros Que son Microinversiones En real estate Y ahora Ya hace Poco tiempo Ahora dos meses Desembarcamos En Miami Donde estamos Teniendo un canal Comercial Y estamos Comercializando Ahí también Así que bueno Un crecimiento Vertiginoso En estos En estos dos años Y medio Que llevamos De operaciones Y contanos bien Cómo es el modelo De usted Cómo nace Y cómo es el modelo Así después ya también La audiencia Lo empieza a entender Y profundizamos Sobre Como los pasos Que están dando En este momento Perfecto A ver Nosotros Básicamente Lo que A ver Yo vengo Más del lado De monetización Y audiencias digitales Y mi cofundador Viene más del palo Del real estate Y la verdad Que nos preguntábamos Nos tocó En ese momento De pandemia Compartir un espacio De co-working Yo con una Con mi startup Que no tenía absolutamente Nada que ver Con el real estate Creciendo Y ya Joaquín Viniendo del palo Del real estate Diciendo Cómo puede ser Que la idiosincrasia Del latinoamericano Sea tan fuerte En todo lo que tiene que ver Con invertir En real estate Pero sin embargo Haya muy poco acceso O sea De hecho Si vos querés Invertir en real estate En una herramienta Tradicional Tenés que estar hablando De 80.000 90.000 dólares 70.000 Para adelante Ahí estudiamos Un poco toda la región Cuando lanzamos Y decidimos Armar simple estate Siempre pensamos Solucionar un problema A nivel región No solamente argentino Para ver la escala Que tenía la empresa Y bueno En ese momento Dijimos Cómo podemos armar Una plataforma Que democratice Realmente Las inversiones En real estate Y teníamos Dos desafíos El primero Es Cómo hacemos Para que el argentino Obviamente Nos crea A nosotros A través de una plataforma O sea Piensen que estamos Vinculando el real estate A través de una plataforma Y poder automatizar Un ticket Mediante una plataforma Algo Totalmente disruptivo Y bueno Y eso fue lo que nos paró En desafiar Y hacer diferentes tipos De productos O mejor dicho Poner en la plataforma Diferentes tipos De productos De real estate Que Es una combinación Entre La pata financiera Y el real estate Del cual Uno puede invertir Y no solamente Tiene que estar esperando Obtener su rendimiento Una vez que Se venda la propiedad Sino que puede salir A los 60 90 días Entonces Ahí es como que Encontramos una disrupción Bastante grande Y bueno Y ahí empezó a escalar Rápidamente En clientes Sin usuarios La plataforma Perfecto Y tiene montos Montos mínimos O sea Para que sea tan diferente Digamos A los 70.000 de base Que podría ser En cualquier tipo de inversión Y que conlleva tiempos Como bien decía vos Por ejemplo Un desarrollo en el pozo En tal país O en tal ciudad Tenés que esperar 24 meses Haces todo Hasta que recién Ahí empieza a tener A dar un rendimiento A tu inversión Claro Nosotros acá Lo que Y está bien que lo mencionás El challenge O el desafío principal Fue Primero obviamente Trabajar con un ticket mínimo Hoy en la plataforma Podés invertir Desde dos tanques de nafta Ya me quedé corto Porque dos tanques de nafta Son 6.000 pesos Más o menos cada uno Así que menos de dos tanques de nafta Podés estar invirtiendo Después generar Obviamente Agilidad Hoy tenemos mercado Hoy podés invertir A través del mercado pago Podés invertir A través de cripto Si querés invertir en cripto En real estate También podés Entonces Diversificar también El método de pago Para poder invertir Y después Lo que es no menor Armar un producto Que sea atractivo Para el latinoamericano Y esto es Algo que Nosotros hemos podido conseguir Y la verdad que Sentimos que somos Bastante privilegiados Porque hay muy pocos En la región Que hayan conseguido Ese famoso ticket De menos de 100 dólares Nosotros hoy tenemos Un ticket que va Por debajo de los 100 dólares Y eso habla Que realmente Venimos a democratizar El acceso al real estate No es que Armamos una plataforma Pero tenemos ticket promedio Que van por 20.000 30.000 dólares para adelante Que eso no quiere decir Que no lo tengamos De hecho lo tenemos Y tenemos un equipo especial Que trabaja ese ticket Pero nuestro foco Está muy muy apalancado En todo lo que es El long tail O todo lo que es La masividad Y cualquier persona Que pueda decir Tengo 10.000 15.000 20.000 30.000 pesos Y quiera acceder A invertir en real estate Qué bueno Podés darnos Un caso puntual Digamos De acceso masivo Como para que Ya la audiencia Lo tenga bien Y cómo podés Vincularlo después Con otros negocios O inversiones Que la gente tenga Dice Bueno Mira estoy Dispongo de tanto Y bueno Quiero apostar Y puse Estos 100 Que vos decías 100 dólares Pero bueno Si de repente Tengo después mil Puedo poner mil Y después Cómo pueden seguir Creciendo Pero un caso Que es de los muchos Que tendrás Que se te ocurra decir Tal Y nos hace el ejemplo Y nos hace el ejemplo Nos gusta trabajar Como el leading case Del caso testigo Cómo es el argentino Que tiene una conducta Bastante particular Y por eso Me parece que Está tan bueno Trabajar en un segmento Del cual masifique Y el argentino Se trata de volcar Porque el real estate Está muy arraigado Al argentino El caso O donde arranca Nuestro funnel De inversión Arranca con un producto Del cual La gente Necesita poder salir A los 90 días Digo Cómo podíamos Armar un producto Financiero El cual vos inviertas En real estate Y no tengas que depender De la venta final Del inmueble Los modelos tradicionales Que existían En la región Y es ahí Donde nosotros Nos diferenciamos Eran los típicos Del crowdfunding El crowdfunding Es básicamente Pongo un producto A desarrollar En la plataforma Se desarrolla Todo ese producto Se comercializa Y una vez que se termina El periodo de venta Que pueden ser Perdón El periodo de desarrollo Y el periodo de venta Que pueden ser 20, 24 meses Bueno Se le otorga El rendimiento A la persona Se imaginarán Que si nosotros Queremos ir a un caso De 10 mil 50 mil 100 mil pesos Decirle a la persona Que tenga que esperar 24 meses Es utópico Entonces lo que dijimos Es Bueno Armemos un producto Donde No dependa Exclusivamente De la venta Y que el rendimiento Obviamente varíe Hoy tenemos en ese producto Un rendimiento del 4% Básicamente lo podemos hacer Porque nosotros somos Los que compramos Las propiedades Nosotros compramos Somos los primeros dueños Y una vez que compramos La propiedad Ponemos en plataforma Ese producto Y ahí diversificamos Diferentes tipos de productos Para que pueda acceder Entonces ¿Qué nos pasa hoy? Un cliente Y para cerrarte un poco La pregunta Un cliente típico Entra Con una mediana Que va de los 200 dólares Aproximadamente Puede ir Llevándolo a pesos A 50 mil 60 mil pesos Confía en la marca Entra en este producto Que puede salir A los 90 días A los 90 días Decide Bueno La realidad es que Me estoy perdiendo 4% Por no dejarla Hasta el final Entonces termina Diversificando Y dejando algo Para poder entrar Y salir cuando quiere Y algo para el producto final Esa es un poco La conducta Que hoy está manejando El argentino En nuestra plataforma Claro Y también la flexibilidad Que le propone La plataforma Que es lo ideal Que gracias a eso Pueden acceder A esta diversificación Exactamente De hecho La plataforma Es el producto Nosotros Invertimos mucho En todo lo que tiene que ver Con el producto Y la automatización A ser muy friendly Muy amiable El camino Para que puedas invertir Y después Obviamente No dejamos De ponerle mucho foco A la experiencia En el caso Que vos Todavía no termines De confiar Bueno Tenés un equipo De asesores Que te están Asesorando continuamente Para que puedas Terminar Seleccionando El producto Que sea tu medida Tenemos 4 productos Hoy en día En la plataforma Muy bueno Guille ¿Qué opinás Y cómo Velo de los equipos ¿Cómo hacen El caso Para grandes Inversiones O pequeñas Como estaba Aclarando anteriormente? Es súper interesante Y me gustaría Preguntarte Gonzalo ¿Cómo trabajan O cuáles son Las principales Objeciones O las principales Barreras Que tuvieron que Dar por debajo Para poder acceder A un público Argentino Que hacia Los canales Digitales Son un poco Reacios ¿No? Vario de ellos Hay algunas Cosas que ocurrieron En los últimos 12 meses En el mercado Digital De inversión Que llevan A tener Mayor nivel De cuidado ¿Cómo han bajado Esos niveles De resistencia? A ver Es una Muy buena Pregunta Cuando nosotros Nacimos Como empresa Siempre Dijimos Si nosotros No hacemos Un producto Digital Y el cual La plataforma Pueda resolver Gran parte De la solución No vamos a hacer Una startup Escalable Y ahí es donde Nos hubiésemos Replanteado La tesis de entrada Que era Armar una Que cada uno Tanto Joaquín Que es mi co-founder Como yo Nos quedáramos Con nuestra empresa Que eran empresas Que eran profitables Tenían buenos rendimientos Pero no iban a escalar A nivel región Básicamente Yo creo que hay Dos motivos Muy importantes Del cual Se han abierto Por poner una palabra El grifo A las inversiones El inversor primario Nosotros tenemos Una carencia En Latinoamérica Que una carencia En todo lo que es La educación financiera Sabemos que Tenemos un déficit Como región Y en Argentina Obviamente Encima para colmo Tuvimos diferentes Tipos de problemas Sumémosle Los problemas De la economía Subémosle por dos Varios problemas Que ha tenido la Argentina Entonces la desconfianza Está en el top of mind Primero antes de invertir Necesito tener Confianza 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 Bueno eso fue Un desafío enorme Un desafío enorme Que tuvimos que sortear Y es por eso Obviamente que Al principio No es que teníamos Una conversión 100% digital Sino que teníamos Que contarle Por qué Quienes éramos Qué rendimientos Teníamos Cuántos proyectos Ya habíamos Lanzado Cuánto habíamos Entregado Bueno a medida Que Fuimos creciendo Y obviamente Nos fuimos haciendo Más conocidos Esas trabas O mejor dicho La traba De la confianza Se empezó A dejar Pero para no irme De la pregunta Puntual que me hiciste Yo creo que Hay dos ecosistemas Que Que mejor dicho Trataron O incentivaron Muchísimo El tema De la inversión Digital Uno tiene que ver Con mercado pago Obviamente Y mercado libre Y mercado libre Lo que vino a hacer Es a poder Generar una gran Masividad En todo lo que Tiene que ver Con el ecosistema Fintech O sea Y eso Se corrobora Con miles y miles De transacciones Y por otro lado El ecosistema Cripto Que ni bien A ver Que por más Que haya generado Mucha volatilidad Empezó Por lo menos En un inversor Joven y primario A decir Bueno ¿Puedo acceder A una inversión? O sea Eso fue una barrera Que se rompió La diferencia Que tenemos nosotros Es que A esas capas De masificación Le agregamos El ladrillo Y ahí es donde Encontramos Un escenario propicio Para poder crecer Está Muy bueno El modelo Y tenés El Digamos La gente que invierte Ve como Un rendimiento O también tienen Ese sentimiento De que Están Tocando Un ladrillo Como decís vos Usando el ladrillo Como ejemplo O sea Estamos en algo Tangible Bueno Nuestro Nuestro Clean Cuando lanzó Simple State La marca Era Simple State Toca lo que invertís Y tenía que ver Con esto Porque cada uno De los que está Invirtiendo En Simple State Está viendo El proyecto Determinado Donde está invirtiendo Tenés un contrato Determinado Por el inmueble Del cual estás Invirtiendo Por lo tanto Eso le da Mucha credibilidad Al modelo Yo estoy invirtiendo En Estados Unidos O en Uruguay O en Paraguay O en Argentina Con esta propiedad Y con este nivel De progreso Porque la plataforma También te va mostrando El nivel de progreso De fondeo Que va teniendo Ese proyecto Claro Y ahí ¿Los rendimientos varían Cuando llega Al 100% Del fondeo Que ustedes pretenden ¿Varían los rendimientos? O una vez que entraste El rendimiento Si yo soy el primero Que entra De No sé Potenciales 50 Por decir algo No, claramente varía Claramente varía A medida Si vos entras Inicialmente Tenés más rendimiento Y a medida Que se va achicando El ciclo Obviamente Y el tiempo El rendimiento Es menor Más o menos Estamos manejando Hoy en Argentina Una tasa del 8% Entre el 7 Y el 8% En dólares Y en el exterior Estamos manejando Una tasa un poquito Más baja Es importante Esto que te voy a comentar Que es Nosotros ya Hemos Finalizado Más de 17 proyectos ¿Qué quiere decir esto? Hay más de 17 proyectos Que ya hemos terminado Y le hemos pagado Al inversor Del cual el 86% Ha decidido Volver a invertir Con nosotros Entonces eso también Nos marca Una cuota de credibilidad Y hoy actualmente En la plataforma Tenemos más de 20 proyectos Activos Porque dentro De estos 4 productos Que te comenté Que son como los eslabones Principales Tenés diferentes proyectos Que se desglosan Dentro de estos 4 productos Financieros Barra real estate Que tenemos Interesante Generalmente los proyectos Muy interesantes Esto del ladrillo El argentino Muy viniendo De la estructura Histórica De que lo que toco Es la mejor inversión Y el ladrillo Es la mejor inversión ¿Cuál es el tipo De fondeo Promedio Que tenés En tiempos ¿Cómo tienen segmentado Esa oferta O esa captura De clientes? Esa es una primera pregunta Y la segunda es Comentaste recién Que pasaron Del online Al offline Al online ¿Cómo está hoy En la actualidad La proyección de eso? ¿La venta 100% virtual? O un poco Interlazada Con ejecutivos de cuentas Te pregunto por un lado Fondeos Tiempos Y demás Expectativas Si hay mucha volatilidad O como queda Y después ¿Cómo es el proceso Comercial? ¿Cómo ha evolucionado? Buenísimo A ver Con respecto a la Primera pregunta Hoy tenemos un tiempo De fondeo De aproximadamente 30 días Eso también nos permite Obviamente poder Traccionar Si tuviéramos un funding Un tiempo de fondeo De más de 5 o 6 meses La verdad que sería No podríamos poner Tanto producto en góndola ¿No? Entonces hoy el tiempo El funding speed Como le llamaban a nosotros Es de 30 días Me parece que también La clave que tenemos es Tratamos de trabajar Con un ticket O con propiedades Que vayan de los 500 Entre los 300 Y un millón de dólares No es que ponemos Un edificio entero De hecho por eso Le mostramos al inversor Estás invirtiendo En este módulo En este edificio O en este En este módulo concreto Así que ahí el tiempo Como te decía Es un mes Aproximadamente en un mes Nosotros fundíamos Cada uno de los proyectos En relación a la segunda Pregunta Que tiene que ver Con el go to market O sea Cómo está armado hoy La captura de clientes Hacia la plataforma Bueno Tenemos como dos grandes ejes El primero Todo lo que tiene que ver Con pay media Campañas segmentadas Y todo lo que es digital Que tuvimos una curva Enorme de aprendizaje Arrancamos con un costo De adquisición altísimo Obviamente Porque cada vez Que queríamos performar Tampoco salíamos en Google Bueno Dos términos digitales El cual nos costaba mucho A medida que la plataforma Fue ganando Logros Y fue obteniendo Más reconocimiento El año pasado salimos Top 10 Entre las empresas argentinas De Linkedin Del cual La 1 salió Igualá Después Continuamente También los medios Nos acompañan En este modelo Orgánicamente Nos hicimos más conocidos Nos hicimos más conocidos Entonces vos buscabas Inversiones en Real Estate En Google Y te aparecía Simple Estate Eso nos bajó Drásticamente el costo De adquisición Empezamos a tener Mucho más volumen Y obviamente A un determinado punto Te conversan Te llenan El contrato Genera las consultas Mediante ese prospecting Y te invitan a invertir Bueno Ese equipo es el que más volumen genera Y nosotros lo tenemos prospectado O sea Si vos entrás Con ese formulario determinado Con ciertas preguntas Y no superas los mil dólares Te atiendo un equipo Ahora Si vos en esa campaña Ya tenés un prospecting Mucho más alto Vas a un equipo Que está más calificado Y que obviamente Te trabaja un ticket Mucho más Más jugoso Y el cual obviamente Tiene otro tipo de background También ese mismo equipo Eso por un lado Todo lo que es El ecosistema digital Por otro lado Tenemos canales Hoy en día tenemos Para La principal alianza Que tenemos Acabamos de firmar Con Mercado Libre Y a partir de La semana que viene Esperemos Vamos a estar Como único partnership Con Mercado Libre Para que La vertical prop-tech De ellos O sea la vertical De Real Estate Cuando nos va Arme una landing Para que la gente Quiere invertir en Real Estate Nos tenga nosotros Para poder invertir Ese es uno de los canales Después tenemos Otros canales más chicos Que obviamente Lo que hacen Es trabajar con su red Y obviamente Llenar ese funnel Que nosotros Tratamos de construir Así que es como Que tenemos Un canal B2B Y un canal Trabajando muy fuerte Con lo que es Paymedia Lo que es Paymedia Y lo que es Campañas digitales Va a un ticket Muy chico Pero gran volumen De clientes Y lo que son Alianzas O canales de adquisición Quizás trabajan Un ticket Un poco más elevado Sí, perdón No, no Te quería preguntar ¿Cuál es la proyección A los próximos 12 meses 14 meses Sobre todo En el contexto Político Económico Que estamos viviendo En la Argentina Con inversores argentinos Mira Este mes El mes que pasó Que fue el mes Cumbre Cerramos un Muy buen mes Por lo que A ver Básicamente Porque tiene que ver Bueno La conducta del argentino La conocen Ustedes más que nadie Donde Hoy en día La gente trata De poder dolarizarse Nosotros somos Un vehículo De dolarización Entonces Y encima Para colmo Estás dolarizándote Con el ladrillo Entonces Básicamente Somos una herramienta Muy atractiva O sea que a nosotros La realidad Es que no nos termina Impactando Drásticamente Sí Quizás tenemos Algunas semanas Algunas Algunos días Hasta que se estabiliza Un poquito El dólar O la economía Del cual Hay muchas operaciones Que De ticket más alto Se concentran Y se tratan De obviamente Estar llevando Con otro tipo De timing Pero el long tail Que es el acceso masivo Al cual nosotros Apuntamos No termina casi O sea No hay otra opción Que No hay otra opción Para un cliente Long tail Que tenga 10 mil 50 mil O 100 mil pesos Que el cual Puede dolarizarse Entrar en real estate Estar invirtiendo Acá o estar invirtiendo En otro país En real estate No existe Entonces me parece Que ahí es donde Por suerte Lo estamos trabajando Muy fuerte Ahí estamos Promediando Termina el programa Pero primero Agradecerte Y quería saber Los próximos pasos O sea Más allá de Miami Están pensando Seguir creciendo En esa plaza O en otros O en otros países Como cuáles son Los próximos pasos Así también A 12 meses vista Bueno Los próximos pasos A 12 meses Acabamos Hacer O el viernes Acabamos de ser Una de las seis Empresas reconocidas Por Endeavor Endeavor Organismo Bueno Ustedes lo conocen Del cual El programa se llama Scale Up Así que Ahí Obviamente Esto nos permite Escalar a otra A otra dimensión Nuestra Nuestra meta Nuestra meta Este próximo año Es consolidar Argentina Y abrir Colombia Y A ver Estados Unidos Obviamente Seguir trabajándolo Pero abrir Colombia Y Brasil Para lo que va a ser 2022 Así que bueno Tenemos un año Venimos con un crecimiento Muy rápido Y muy fuerte Y obviamente Queremos ser La primera Plataforma Que democratiza Realmente las inversiones En real estate De Latinoamérica Estuve en San Francisco Hace Dos meses Del cual Ahora nos llamaron A hablar en San Diego Y somos La única plataforma Realmente de real estate Que puede Por lo menos Tener una propuesta De valor Que vaya A ese ticket De 50 100 dólares Y que realmente Tenga un producto Del cual pueda salir A los 60 días Entonces eso nos pone Orgulloso también Para poder seguir trabajando No solamente en Argentina Sino en toda la región Muy bueno La verdad Felicitaciones Gonzalo Y bueno Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Este programa Y quedarte hasta esta hora Así que la verdad Un lujo Que nos dimos De tenerle Y bueno Que espero Más adelante También irte aquí O en otra nota O en LinkedIn en vivo Que podemos realizar también Después con nuestro productor Hacemos LinkedIn Live También los jueves Así que también Está bueno Es otro segmento Otro público Del ámbito empresarial Así que Está buenísimo tenerlo Bueno Juan Guillermo Muchas gracias Y bueno Estemos en contacto Bueno Muchísimas gracias a vos Y bueno Guillermo Alijas también Guille La verdad Un lujo La columna de hoy Como siempre Preparemos otro tema Y bueno Con ejemplos Como dijimos anteriormente Para ciclo de vida Corto Mediano Y largo Y tiramos un par de ejemplos Que también Es tan bueno Como para que el público Se vaya ubicando Y bueno Y los empresarios Que siguen día a día Este programa Y todo lo que hacemos En las redes Lo vayan implementando Damos herramientas Como nuestro propósito Ser la caja de herramientas De los empresarios Así que bueno Muchísimas gracias a todos Gracias Guillermo Gracias Gonzalo nuevamente Gracias Tincho y Stefano Bueno Y a toda la audiencia Y nos vemos Y nos escuchamos En el próximo programa Generadores TV Lunes de 18 a 20 horas Para ustedes que están en Argentina Yo Ya estoy en España Una de la mañana Terminando el programa Así que bueno Muy bueno esto Y nos vemos Por supuesto el jueves En nuestro LinkedIn Live A las 16 horas de Argentina Muchísimas gracias Nos vemos Y nos escuchamos La semana próxima